Ustedes van al centro de salud más cercano, ¿y qué es lo que arrojan los exámenes? Me arroja que teníamos en la sangre LSD con diosepano, ambos. ¿Y tras eso tu mamá decía someterse también a un examen? Médico elegista y arroja también lesiones. ¿Que había sido algo de abuso? Claro, porque ella dijo que si me han dopado, probablemente también me hayan acusado de mí. Entonces, pueda confirmar y eso es lo que salió. Y el lunes 11 de abril, Cristian, un joven de 30 años, citó en su vivienda a un hombre que había conocido a través del aplicativo de citas Grinder. Esta no era la primera vez que Cristian tenía una cita en su vivienda a través de esta aplicación. Él ya había tenido citas en su vivienda anteriormente, por lo que confiado decidió recibir a esta persona en su casa. Sin embargo, en esta ocasión las cosas salieron mal, pues según está denunciando, este hombre que se hacía llamar como Diego Alonso, lo dopó a él, dopó a su madre, robó diversos productos en su casa valorizados en 8000 soles y además de ello, abusó de su madre. Vamos a conversar con Cristian para que nos dé más detalles. Cristian, muy buenos días, bienvenido a Isitosa. Esta no era la primera vez que tú usabas el aplicativo. ¿Cuántas veces ya habías tenido citas a través de esta aplicación en tu vivienda? Primero que nada, buenos días. Muchas gracias por atender mi denuncia. Sí, como le comenté, yo esta aplicación ya la uso años, tiempo. Ya me he conocido con chicos por esa aplicación. Es una aplicación para chicos, ¿veis? Para encuentros casuales. Y nunca había tenido ningún problema de robo, dopaje, así. Esta sería la primera vez que me suceda algo así, ¿no? En este caso, contacté con una persona que se hacía llamar Diego Alonso, aproximadamente unos 45 a 55 años, y me envió una foto de su rostro. La foto, la única foto que yo tengo de su rostro, que sí corroboró que es él, y mi mamá también, porque ella lo conoció y todo. En su foto parece como 10 años menor. ¿Qué es lo que pasó ese día? Ya, lo que pasó fue que nosotros chapeamos en la mañana, y él llegó alrededor de las 4 y 20 de la tarde a mi domicilio. Él me dijo venir de Mangomarca, que está en San Juan Lurigancho, y yo estoy en Salamanca, entonces le dije, ¿vas a poder llegar hasta Salamanca? Sí, normal, me dice. Y llevo unas chelitas, algo, yo digo, bueno, si quieres acá compras, ¿no? Llegó al final, a esa hora, yo salí de mi domicilio y fuimos a la bodega de la esquina. Ahí él me compró un cispal de cerveza, unos cigarros, y volvimos a ingresar a mi domicilio. Entonces entramos en mi cuarto, ya que estuvimos, estamos tomando, escuchando música, todo. Tú dices que ibas al baño cada cierto momento, y sospechas que en esos momentos es que él puede haber metido algo en tu bebida. Correcto, yo, este, ya estábamos tomando el alcohol y yo por ratos iba al baño y de pronto, este, él se quedaba solo con las latas abiertas, ¿no? Y yo cuando regresaba del baño, él, este, me decía, ah, toma esta es tu lata, ¿no? Él dice que te mareaste muy rápido, ¿sentías eso? Sí, tiene que me mareaba muy rápido, porque me siento así como bien mareado, pero no sé si es el alcohol, o sea, no pensaba yo en drogas, en nada de eso, ¿no? ¿Cómo lleva tu mamá? Claro, nosotros hemos estado tomando desde ahora, de las cuatro hasta mi mamá llega a seis, seis y medio. Para entonces este hombre, Diego Alonso, yo le comento, ¿no? Yo vivo con mi, acá al sol vivo con mi madre, los dos nada más, y ella va a llegar a trabajar. Él como que se pone un poco nervioso, me dice que, este, uy, pero si no ve, ¿no? Es como que le da roche, se paltea, algo así, me dice que no vea a dos hombres juntos. Yo digo, normal, porque mi mamá es extremadamente abierta, le digo. Ella ya me ha conocido, ¿no? Con otros chicos. Entonces, este, ya pues, entonces me dice, ah, ya pues me la presentas. Y ella llega y salimos de nuestra, de mi habitación, y vamos a la sala con ella. Y ahí, este, presento, le digo, mamá, él es este Diego Alonso, que es el nombre que él me dio por el aplicativo, y me dice, este, ya pues, ¿no? Y a ella le ofrece también una lata de cerveza. Se ganó la confianza de tu mamá muy, muy rápidamente. Claro, porque nosotros somos personas, digamos, así, que siempre hemos sido confiados, ¿no? Un poco, pecados, un poco ingeniosos. Tomen un poco, nos dices, y este hombre les dice, ofrece llevarlos a una discoteca a ti y a tu mamá, y tu mamá accede porque te ve muy mal, y le preocupaba que fueras solo. Correcto, correcto. Él nos ofrece ir a una fiesta en Centro de Lima, a una discoteca, y, este, él me dice, yo tengo mi primo, y mi primo, este, tiene su auto, y como él no ha tomado, él no puede llevar, ¿no? Entonces, confiamos más, mejor todavía que un taxi desconocido, digamos, ¿no? Confiamos ahí más todavía. O sea, todo lo que él decía, yo le creía. Ya no recuerdas, recuerdas únicamente pasajes, ya. Yo recuerdo pasajes. Mi mamá, al no tomar tanto alcohol como yo, ella, pero igual le puso la sustancia, y igual estaba, digamos, drogándose, pero sin darse cuenta, y, este, dice que, como que el carro, según ella, siente que dio una vuelta cerca al domicilio. No se alejaron, no nos alejamos, no nos alejaron mucho de la casa. Ustedes permanecen acá, ¿y cómo que encuentran tu carro? Ya, esto, como te digo, pasó el lunes, de ahí ya no recordamos nada en la noche, solamente que despertamos el martes, como al mediodía más, aproximadamente despertamos. Primero desperté yo, y me di cuenta que no estaba, me desperté, el carro no estaba en su cama, me la echaron en su cama, como si se hubiera costado el día siguiente, pero, al día anterior, perdón. Pero no recordar cómo llegamos, cómo subimos, en qué momento, si alguien más subió, aparte de Diego Alonso, no sabemos. Entonces, este, yo me percato que no está mi televisión de 45 pulgadas, una laptop de HP, porque si yo diseño gráfico, dependo, ¿no?, de una laptop porque hago teletrabajo. Este, no estaba mi mini componente Bluetooth, un PlayStation 4, dos celulares que tenía en un cajón, aparte mi mamá, su celular de trabajo de ella, y un televisor de 32 pulgadas que ella tenía. Todo valorizado en 8 mil soles, no es preciso. Sí, claro, porque también se llevó dinero de efectivo, también, seguramente. Ustedes van al centro de salud más cercano, ¿y qué es lo que arrojan los exámenes? Ya arroja, que teníamos en la sangre, el SD con diosepam, ambos. Y tras eso, tu mamá decide someterse también a un examen. Médico-legista, médico-legista, y arroja también lesiones. Que había sido algo de abuso. Claro, porque ella dijo, si me han dopado, probablemente también me hayan, ¿no?, acusado de mí. Entonces, pueda confirmar y eso es lo que sale. Cristian, está Karina Novoa en estudios y quiere hacerte algunas consultas. Karina, Cristian, te está escuchando. Cristian, hola, ¿cómo estás? Lamento lo que ha pasado, lamento la violación de tu señora madre. Este sujeto, ¿tiene antecedentes? Yo veo que ya hay una denuncia policial, veo también certificado del médico-legista. ¿Tiene denuncias antecedentes? ¿Han rastreado a la policía ya, de alguna manera, a este sujeto? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, Radio Cidosa, correcto. Muy buenos días, Radio Cidosa, muchas gracias por atenderme. No, nosotros, solamente hasta ahorita, yo solamente tengo, si bien ha pasado una semana, y la policía de la comisaría Salamanca AT ya tiene mi caso, lo estoy investigando, están prestos a ayudarme a mí, a mi señora madre. Solamente tenemos por ahora el pseudónimo del que se hacía llamar Diego Alonso. No, es todos los datos que tengo y su foto de su voz. No ha sido a alta tecnología, no ha sido a alta tecnología para decirles que tú, mediante este aplicativo Grindr para citas y encuentros gays, no ha sido para que lo rastreen, es una unidad de la policía que es especializada en esto, precisamente. No. No ha sido a alta tecnología, Cristian, consulta, Karina, si no ha sido, o no te han citado en todos los casos. No, no nos han citado. Solamente han tomado la denuncia, recién ayer, lunes, pasaron una semana exactamente de lo ocurrido, la policía nos llegó a venir a la Cudú a hacernos la prueba. Ah, bueno, ya, ya, ya. Entonces tú tienes que ir, tú tienes que ir a alta tecnología, está en la Divincri, porque te has quedado en el tema de la comisaría. Anda, hay una dependencia, hay una unidad de policía especializada en delitos cibernéticos, ellos pueden ayudarte a rastrear a este sujeto que de repente está acostumbrado a hacer eso. Y además, en la comisaría, ver si tiene antecedentes. Quizá este sujeto tuvo algún encuentro sexual contigo, es gay o es heterosexual. De repente él ha violado a otras mujeres y es un depredador que está suelto. Sí, Cristian. Sí, claro. Sí, o sea, yo lo que quiero, obviamente, yo sé que no voy a recuperar mis cosas, ¿no? Porque es muy difícil eso, pero yo lo que quiero contar con este caso es para aportar, concientizar a otros chicos que tengan mucho cuidado con este tipo de aplicaciones porque ya me he dado cuenta que están usando, ¿no? El Grindr, muchas aplicaciones que están usando para robar, para engañar. No, yo lo que quiero es que este sujeto en realidad sea expuesto, muestra su foto porque, ¿sabes qué? Ha violado a una mujer, es un violador. Entonces, por eso es tan importante, tan importante que se sigan todos los caminos para que sea capturado. Él tiene que ser reconocido, se está haciendo pasar por una persona gay, y es gay o bisexual, pero él terminó violando a tu señora madre. Entonces, esto se lo ha hecho a más personas, se hace pasar como una persona buena mediante varios aplicativos de citas y termina violando, sea a hombres, a mujeres, a gays, a lo que sea, pero viola. Es un violador y ratero. Sí, yo sé que es importante hacer la denuncia, por eso yo estoy dando la cara. Mi madre, si bien es cierto, ya está bien nerviosa. Sí, muy bien, y no queremos que dé la cara, por supuesto, tampoco vamos a decir su nombre, pero hacemos el llamado a la División de Alta Tecnología de la Policía Nacional para que rastreen a este sujeto. Está libre, ahí tiene el rostro, porque fue el rostro que pone en la aplicación, esta aplicación de citas gays, y él da fe de que es el mismo sujeto, nada más que está un poco más viejo. Encima, droga, viola y roba, ¿no? Viola, roba y en realidad, yo no sé si se hace pasar como gay, pero obviamente es bisexual y violó a una mujer. Muchísimas gracias por estar aquí, un violador, nuevamente un violador, un violador, esto es el colmo, el colmo, un sujeto asqueroso, ¿no? Otro asqueroso más en nuestro país, violador de mujeres. Ahí su cara hay que ponerla mil veces porque es el colmo. Quien reconozca a este hombre, por favor, tiene que denunciarlo. Para los que nos ven en las redes sociales, tiene que denunciar a este sujeto. Es un sujeto depravado, un depravado sexual, violador, porque primero te llena de pastillas y te viola, y te viola, listo, a una mujer inconsciente.